¿Qué coño es esto? Es que vaya tela, tío. ¿Qué coño es esto? Se está moviendo, tío. Se está moviendo. A ver, ahora esto qué coño es. Mira, me grabo yo. Me cago en la leche. Que lo estoy grabando. Mira. Su puta madre. Puta madre. ¿Qué coño es eso? ¡Joder! Su puta madre. ¿Eso qué coño es? ¿Eh? Dime qué coño es eso. Dime qué coño es eso. El otro ha desaparecido ya. Bueno, ¿a qué desaparece? ¿Esto qué coño es? El otro ha desaparecido ya. Ya ha desaparecido. Conectés y la cabeza. ¿Eso qué coño es? ¿Cómo lo ha desaparecido?